El servicio móvil avanzado SMA, conocido comúnmente como telefonía móvil, brinda muchas facilidades a los usuarios, razón por la cual es muy utilizado en el país. Hasta enero de 2019, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones de Arcotel registró un total de 15.841.541 líneas activas. De estas, 7.968.861 se usan para telefonía, 7.177.912 sirven para telefonía e internet, 321.021 solo para internet, 373.747 para datos. Mencionaremos a continuación cinco ventajas del servicio de telefonía móvil. 1. Permite efectuar una llamada o enviar un mensaje desde cualquier sitio que tenga cerca una antena de telefonía móvil. 2. Fácil comunicación de manera rápida y sencilla con familiares y amigos. 3. Ahorra tiempo porque desde un teléfono celular se puede efectuar varias actividades como navegar en internet, tomar fotografías, revisar correos, utilizar servicios de mensajería, entre otros. 4. En una situación de emergencia, se puede contactar rápidamente con el EQ911 o con los familiares. 5. Comodidad Recuerda que mientras más antenas celulares se puedan instalar en el país, mejor será la cobertura de la comunicación móvil de voz y de datos. 5. La herramienta de trabajo mía de todos los días es el smartphone. Las antenas son necesarias para poder tener un buen servicio de telecomunicación en un área extensa como en las ciudades. Bueno, sí se ha escuchado de algunas personas que tienen algún temor en cuanto a las instalaciones de estas antenas que se realizan en áreas pobladas. Se tiene conocimiento pleno de que todas estas antenas de estas infraestructuras de telecomunicaciones cumplen con varios estándares, varias normas internacionales. Aparte de los estudios técnicos de factibilidad, al cumplir todas estas normas no afectan a la salud, al ser humano y no causan ningún tipo de daño.